Fuimos cuatro hermanos, los hijos de Tamu y la doña abogada. Abel se nos adelantó, pero vivimos Emilio, el mayor, Manuel, el tercero, y yo, el joven de apenas 73 años. Por ser Manuel, el tercero, y yo el cuarto, tuvimos muchas afinidades desde niños. Antes de la diáspora familiar, Manuel y yo recorrimos todos los rincones, patios y solares de nuestra querida segunda sección de Juchitán. Con Manuel se inició la diáspora de la familia Velázquez. La tía Juana Ayuso trajo a Manuel a Oaxaca como hijo. Manuel era un niño muy bello, cuero, que tenía el pelo amarillo, los ojos alegres, muy parrachín, muy fácil de querer. ¿Tiene que ir de un lado? Ya, ya, ya. ¿Crees que no estoy? ¿Quién? 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 Vamos a mudar. Que se llame la paraplata y uránica. Que se llame la para... Que se ilucina. La pesta de Elisa. En Juchitán, todo el mundo lo chuleaba, y no se diga cuando llegó a Oaxaca y empezó a estudiar la primaria. Donde vivía con la tía Juana Ayuso, había una alberca. Ahí Manuel se cayó un día y se fue al fondo. Cuando los vecinos lo sacaron, tenía el rictus del fallecido en el rostro. Los mismos vecinos, como pudieron, lo revivieron mientras llegaba la Cruz Roja. Manuel está viviendo una segunda vida. Abel, Manuel y yo coincidimos en Oaxaca varios años y después en el Distrito Federal. Vivimos muchas aventuras los tres, hasta que nos separamos otra vez y cada quien por su lado. Así fue nuestra vida. Manuel y Rodrigo.